Yo fui profesado por blasfemia, por poner a Dios por testigo y esa mierda Jodido por perica, colgado de una cuerda, la pasta vuela como con Iberia Si siempre fuiste un par y hay sueñas con despacho, mejor busca un despacho bajo tierra Bien hondo, no olvides redimir tus pecados cuando el cure hijo de puta termine con el niño A veces flipo, coño, a veces odio, a veces lloro, a veces sueño Si un día soy feliz y dejo de gustaros, primo, que sea pronto, venga, decidme donde firmo Esquivándome a mí mismo, pienso en aquellos días en los que aún había entusiasmo A veces me cogías de la mano, del orgasmo me llevaste a los espasmos Se va, se va, se va, me va, me va Pensando en tu boca, bebiéndome un batido Porque te cruzas de mi camino, amando la desnuda Y un nuevo buda flaco, quitaré las pulgas a este perro loco Y un chico mao, con choco en la palma Con oro en la cabeza y mierda en el alma Soñando con tu culo blanco, con euros en el banco Y poco de eso toco, luego que se acabó con vosotros La ley del más fuerte como Newton Drogando a las meninas, truanes como Julio Ya me hago ya pa' que pinte este delirio Hablándole al que creyó tener ventaja Y acabo lleno de rajas Mi camello de Franklin a Marshall Tú y tus ojitos, gata persa La vida pasa, a veces bien, otra mal Pocas veces fiel, como cualquier mortal Tú no tan colegas detrás de tus ex Todos tus sueños pegados a un grinder Desde que te fuiste todo fue a mejor Yo que hubiera sido el padre de tus hijos Entre mortales, mis frases eternas Entre tu pelo, restos de mi esperma Ya no escribo pa' musas de un día Escribo para mi zorra, no me eches más mierda Pertiendo ahora en la pista el tiempo se pasa Yo con la misma cara en la misma casa Con tu chica tirándome al whatsapp Pero el rap no me llena la visa Yo, no me llena la visa Putas, putas Yo, no estás buscando las conquillas Si me la buscas chica, búscame la mejor en la polla Me estás tocando las pelotas Si me las tocas que no sea de forma metafórica Esquizo, 7-11 Tú haces cuánto que no lees un libro Que no dices a tu madre que la quiere Que no hablas con tu viejo si no es pa' pedirle si eres Está luchando por la fama Yo estoy jodido por saber si esa puta me ama Si me dice que me odia con la espere Que se pire si es que me odia lo superaré Ni que fuera la primera que chupa mi sangre Hoy lo tengo claro, primo, de esto no se muere nadie Mi locura las atrae y las aleja Armas de doble filo como esta navaja El ciego no sube, la gota no baja Metido en esa mierda porque tú ya no me sacas Yo, los puentes de Madison, primo Es Uleve, Manuve Sol Sonic Studios, Che Rubén Yo, si no te cojo el número de teléfono No es nada personal Es la salud, prima Oírte ahora pa' nada